Desde febrero 19, Estados Unidos volvió a procesar solicitudes de asilo de personas esperando en México. Aquí te contamos cinco cosas que debes saber sobre este proceso. ¿Quiénes son elegibles? Los primeros elegibles bajo el programa han sido unos 26 mil inmigrantes que tienen casos pendientes de asilo y que fueron enviados a México bajo el programa de Protocolo de Protección de Inmigrantes, también conocido como MPP o Permanecer en México. ¿Cuántos son procesados por día? Según el Departamento de Seguridad Nacional, unos 300 inmigrantes son procesados diariamente a través de tres puertos de entrada, pero la encargada de Asuntos Fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, había dicho que empezarían con números muy pequeños para asegurar que todo funcionara bien. Explicó que cuando los beneficiarios llegan al puerto de entrada, toda la información que fue recabada por la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, o ACNUR, es revisada por los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Quiénes están encargados del proceso? Sobre la base de lo establecido por el Gobierno de Estados Unidos, ACNUR está encargada de identificar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México bajo el MPP y que son admitidos en la frontera sur. Según Jacobson, el trabajo de esta organización es completar todos los trámites de los beneficiarios que califiquen para luego hacerles una prueba de COVID-19 antes de entrar a Estados Unidos. Aquellos que dan positivo son enviados a un hotel a pasar la cuarentena. ¿Qué hacer si soy uno de los beneficiados? La Casa Blanca dijo que los beneficiarios no deben tomar ninguna medida en este momento y que deben esperar instrucciones adicionales que incluyen un registro virtual y una notificación con fecha y lugar para proceder hacia un puesto fronterizo. ¿Qué pasa si no soy un beneficiado? Este proceso de asilo no incluye a las personas que no están inscritas en el MPP o que no tienen casos judiciales de inmigración activos. Los funcionarios gubernamentales han advertido que si alguien que no se encuentra entre los beneficiados intenta ingresar a Estados Unidos será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en territorio estadounidense. Por otra parte, Jacobson subrayó que quienes no califiquen a este proceso deben esperar, ya que durante las diferentes fases de este programa se están creando más caminos para llegar a Estados Unidos de manera legal. ¿Tienes otras preguntas? Déjanos tus comentarios o interrogantes debajo de este video.